Agustín Hernández en 4 minutos. Nacido en la Ciudad de México en el año de 1924, Agustín Hernández es uno de los grandes arquitectos más sobresalientes del siglo XX, más que nada por una forma que caracterizó a sus obras. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura en la UNAM, concluyendo la carrera en el año de 1954. Pocos son los arquitectos en México que pueden presumir el haber cambiado el paisaje para siempre y uno de ellos es Agustín Hernández. Sus inconfundibles proyectos marcaron la Ciudad de México y al país entero. Encasillado por algunos autores como arquitectura emocional, pero su obra se centra más en la valoración de elementos de la cultura local en una práctica absolutamente moderna de la disciplina debido a su forma de pensar y mostró un interés en conjugar el movimiento moderno con las proporciones y formas de la arquitectura prehispánica. Su arquitectura es tal vez una de las más audaces de la segunda mitad del siglo XX en México. Por ese entonces, el estilo internacional tomó mucha fuerza, tanto diseñadores como empresarios y clientes. Fue así como inició entonces Agustín Hernández dentro de la corriente estilística encontrando paulatinamente una forma de expresión más personal. Influenciado por el movimiento moderno y el brutalismo, junto a su interés por la masividad prehispánica, Hernández tiene un cuerpo de obra que se aleja de todos los demás arquitectos de su generación. Realizó una serie de residencias en la Ciudad de México, donde experimenta con diversos módulos tanto en diseño de plantas como en alzados. De este modo surge en 1968 la Escuela de Ballet Folclórico de Amal Hernández, cuyo nombre lleva el de su hermana, quien fue bailarina y coreógrafa mexicana, fundadora en 1952 del Ballet Folclórico de México, que es emblemático del arte dancístico folclórico. Se podrá decir que esta obra fue para ella misma. En su arquitectura también se percibe una inspiración en el pasado a través de construcciones modernas en la que el simbolismo desempeña un papel primordial. En ocasiones hace uso de glifos para desarrollar elaboradas conceptualizaciones en un vaivén de asociaciones culturales y técnicas que dan como resultado construcciones cargadas como un profundo sentimiento espiritual y espectaculares árdides tecnológicos. Una de sus obras más importantes fue el taller de arquitectura, que surgió como una zona boscosa de lugar escondido entre los árboles, como si flotara sobre este barraco de 40 metros de altura, que juega con la geometría y la gravedad, el lugar y la escultura donde el arquitecto vive, trabaja, observa y descansa. Esta composición genera tensión al desafiar la gravedad. La relación entre la tensión y compresión en este impresionante edificio de concreto se da en la relación del volumen que se apoya en el terreno y el invertido que se eleva hacia el cielo. El prisma normal se asienta en la tierra, trabaja la tensión, mientras que el prisma invertido se eleva hacia el cielo, trabajando a compresión y su acabado es martillado. Dentro de la arquitectura escultórica se puede señalar a Agustín Hernández como el arquitecto más audaz y renovador, insertando dentro de un acercamiento a los valores plásticos de la cultura mexicana, en especial aquellos que provienen del pasado precolombino. Su placer por adentrarse en las raíces del pasado mexicano lo ha llevado a crear en 1976 edificios como el heroico Colegio Militar, en colaboración con Manuel González Rull, inspirado en las zonas arqueológicas de Monte Albán y Teotihuacán, sin duda alguna una de las edificaciones más singulares de carácter más particular en México. Este proyecto responde a las necesidades espaciales y funcionales de la institución, generando un lenguaje único en términos de expresión arquitectónica. Esto se debe a la monumentabilidad provocada por la escala de los espacios proyectados en la combinación de los materiales utilizados. Como dato curioso, estas instalaciones fueron utilizadas para la grabación de la película El vengador del futuro en 1990, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La casa en el aire, sin duda también fue una de las obras más sobresalientes. En este proyecto, cada uno de los elementos geométricos que lo conforman responde a conceptos que engloban tres aspectos principales. La originalidad de las formas y su valor expresivo, la solución interior y la interpretación de la arquitectura precolombina. Los volúmenes casi escultúricos de Hernández Navarro encuentran un protagonismo de carácter y de forma muy relevantes al conjunto, pirámides, cubos y variaciones que involucran interacciones circulares y transformaciones que se originan puntualmente en este proyecto. Sin duda, Agustín Hernández fue uno de los arquitectos que renombró la arquitectura, que le dio un carácter único. Hoy su arquitectura se distingue por un acentuado carácter prehispánico, con frecuentes alucinaciones y símbolos y dioses como Tlaloc, el Iqmaya e incluso el Chacmol, cuya figura ha relaborado Hernández como una parte de la labor escultórica paralela a su obra como arquitecto. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver muchísimo más contenido. Esto fue Arquitectura, nos vemos en el próximo video. Bye bye.